Hola, hola, ¿qué tal? Soy Lalo Catarani y tenemos un audio para que usted venda en su mercado, donde usted trabaja, donde vende frutas, verduras, hortalizas, donde usted vende frutas de su sector, de su ciudad, de su país. Atención, usted que vende frutas y verduras en su mercado, pida ya su audio y en tan solo 20 minutos se lo enviamos directo a su celular. Pídalo por WhatsApp al más 56993053920. Cree su cuenta Paypal y haga el pago a través de Paypal para que sea mucho más fácil y rápido. ¿Qué le parece? Pida ya su audio para vender en su mercado.